¡Hola amigos de Pasarera! El día de hoy los voy a invitar a ver el carnaval, pero desde adentro. Si quieren ver esto, acompáñenme. Ella es Melanie, de la comparsa Hadas. Bueno, aunque el carnaval empieza a las 6 de la tarde, ella desde las 12 del mediodía ya está lista. Bueno, estoy con Alejandra. Alejandra, ¿cuántos años tienes? Seis. ¿Y por qué te gusta participar en el carnaval? Porque me gusta mucho bailar. Las hadas ya están listas para el carnaval. El recorrido ya va a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy con José Luis, director del Desarrollo Económico y Turismo. Bueno, ¿qué le parece el carnaval? Hola, Sofía. Pues muy bonito el carnaval. Muy entusiasta a toda la gente que está participando. Bueno, ¿y qué le parece a todos esos trajes y las comparsas que se esfuerzan? La verdad es que estamos muy contentos de la respuesta de todas las escuelas que participaron en las colonias. Muy entusiastas, muy alegres, como hemos visto, es un carnaval muy completo. Hacía muchos años que no se vivía un carnaval tan animado. Logramos que sea un carnaval donde se viva la magia y la diversión de todos los tan pequeños. Muy alegres, muy satisfechos como gobierno y que pese a las inclemencias del tiempo, la gente no ha querido parar. Ha estado muy alegre, muy divertida. Estoy con Paulina Goto. Bueno, Pau, ¿qué se siente ser madrina del carnaval? Muy bien, la verdad es que estoy muy contenta y me siento muy orgullosa de poder formar parte de una celebración tan importante como el carnaval. La verdad es que ha sido una experiencia muy divertida. Le he pasado muy bien aquí viendo todas las comparsas. Ya pasé, fui de hecho el primer carro alegórico y estuve saludando a toda la gente. Es muy divertido. Bueno, amigos, ahora ya saben cómo es el carnaval por dentro. Para Pasarela, Sofichua.